Hola que tal amigos desde el 11 acabamos de ver un gran enfrentamiento donde Macabre acaba de darle un golpe muy deshuevador Si, un golpe de autoridad arriba de Rien hoy, aquí en este gran evento que gracias al gobierno de Guadalajara nos lleva a toda la gente que viene a apoyar al gobierno, a estar en las funciones en las cuales estamos participando y no importa que sea una función gratis, aquí venimos y nos entregamos Oye, ¿y por qué ese golpe? ¿Le traes por ese líder? ¿Ya traemos rivalidad o algo así? Ya traemos rivalidad hace tiempo, acuérdense que líder y yo formamos una cuestión de un tiempo, somos campeones de pareja, me traicionó y eso es lo que le espera cada vez que tú vas a reír, en contra de pasar ¿Esas son las consecuencias de reaccionar a lo que es ahora la nueva fe? Así es, la nueva fe siempre va a estar por delante de todos, si no la gano bien, lo gano por la mala, la nueva fe siempre va a reír ¿Y qué le dices a todo este público bello que se reunió el día de hoy y que se sigan haciendo estas luchas o qué opinas? Gracias por apoyarnos, ojalá haya más eventos, que estén aquí con nosotros, que vengan y disfruten de la lucha libre en vivo que es donde va de la fe Oye, ¿en caso de pedirte un mano a mano líder, te aventarían? Claro que sí, un mano a mano y en modalidad extrema me encantaría Gracias, pues esto fue Select 11 No te arrepientan y no crean en el negocio Gracias